La Cinco en Punto Todo es apuro y nadie quiere fichar tarde en el laburo Ya despierta la ciudad y cada esquina va espejando en la humedad su gracia fina El viento trajo niebla del río que fue envolviendo el cielo frío con su gris De a poco y mientras tanto se abrirán capullos de tangos tarareados El amor chamullo de ondas reflexiones que al final No sé si ellas tendrán traspondo, broncador o fantasía Para luchar de siempre filosofía Y yo me aferro al suelo que en mi confía Musa de barrio, puerto y fondín En el tango están a Buenos Aires hasta el fin Las Cinco en Punto, mañana fría Con la esperanza que renace cada día Un estudiante que afuera ha casado Busca en el diario la sección clasificado En un taxi ocasiona el confesionario Se deschaba el piola, el chanta, el millonario Se va la niebla a canse el día Y se hace verso mi universo, mi ciudad De a poco y mientras tanto se abrirán capullos De tangos tarareados De tangos tarareados, del amor chamullo De ondas reflexiones que al final No sé si ellas tendrán traspondo, broncador o fantasía Para luchar de siempre filosofía Y yo me aferro al suelo que en mi confía Musa de barrio, puerto y fondín En el tango están a Buenos Aires hasta el fin